Hoy veremos como toda la familia se va a un gran evento lleno de emociones, donde Bart queda asombrado por el capitán, un hombre que desafía el peligro, lo malo es que eso le traerá feas consecuencias, así que ponte cómodo que esto es Ahora veremos Bart el temerario Esto se va a poner feo La historia comienza con Bart y sus amigos viendo la lucha de clase mundial que se hace en Springfield, Bart se emociona ya que es fan de los luchadores, lo malo es que Lisa les dice que no se ilusiona por la lucha Que las peleas son planeadas, que todo es falso Por otro lado Homero con sus amigos dicen que será una gran batalla épica, después de un rato el ruso va ganando, pero de repente el profesor saca la llave patentada y lo manda a dormir, convirtiéndose así en el campeón del mundo Y a nadie le gusta ese resultado, en eso entra un comercial, ese sábado en la pista de Springfield estará la gran competencia de autos monstruos, además estará el increíble autosaurio Solo una noche se quedarán en la pista de Springfield y será ese sábado En corto sale Homero corriendo rumbo a su casa, se encuentra con Bart y ambos saben que deben ir A la hora de la cena Homero da la noticia a su familia, les dice que él y Bart irán al evento de autos el sábado, pero Lisa les dice que no pueden ir, ya que el sábado será su solo en el teatro Bart se preocupa, le dice que el autosaurio no volverá a nunca, por suerte el recital de Lisa es a las 5 y el autosaurio a las 8 En corto llega el sábado, Skinner da la bienvenida a la serie musical, donde vemos a Lisa muy a gusto tocando el saxofón Homero aplaude para poder irse rápido, pero todavía falta, el solo de cada uno de los integrantes de la banda Las horas van pasando, cuando por fin termina, Homero toma en corto a Lisa y salen en el auto Llegan a la pista de carreras, pero como no encuentran donde estacionarse, entran al estadio, justo donde está el autosaurio Quien los levanta y está por mandar al cielo a todos nuestros protagonistas Por suerte solo hizo caca el auto, y no le pasó nada a ninguno de ellos Les dan un cheque para que lo arreglen, y una botella de champaña para que le bajen al susto Después toman su lugar para continuar el espectáculo, Homero y Bart disfrutan de la noche Por último presentan al capitán, el hombre que desafía el peligro Él les dice que van a presenciar el acto más atrevido que desafía la física Saltará sobre un tanque de agua, que está lleno de los animales más poderosos y peligrosos de la tierra Se pone en posición, todos cubren sus ojos, menos Bart, quien puede ver como lo ha logrado Lo malo es que sin querer tropieza, pero sale todo bien La familia vuelve a casa en su auto todo feo Bart imagina como sería cuando se vuelve el retador del peligro A la mañana siguiente, intenta saltar un auto con su patineta Pero todo sale mal, y cae al piso Sus amigos asustados prefieren escapar Ahora pasamos al hospital de Springfield El Dr. Heaver les dice que estará bien, que solo necesitó unas puntadas Agrega que Bart quiere ser retador del peligro Para que no lo vuelva a hacer, le enseña un par de chicos que hicieron lo mismo Bart se da cuenta que por culpa de la televisión, pasan cosas malas Bart le dice que aprendió la lección, pero al día siguiente vuelve a intentarlo Y ahora sí lo logra, después salta a una alberca Luego un montón de mascotas, igual a su padre Pero resulta que se siente vacío, ya que sus saltos son demasiado fáciles Que necesita un buen lugar, en eso vemos que está en excursión En el desfiladero de Springfield, el lugar más alto del mundo Bart le dice a Otto que saltará desde ahí Él le responde que será genial, que debe hacerlo Cuando iban de vuelta a la escuela, Bart toma el micrófono Le dice a sus compañeros que el sábado saltará en el desfiladero de Springfield Y lo hará en patineta que espera a que todos vayan Lisa le dice que se hará daño Que primero hable con el Dr. Llegan con Heaver, él les enseña al capitán que saltó en el espectáculo Bart le pide un autógrafo Para el fan más querido del mundo Lisa le comenta lo que Bart planea hacer Él le responde que mucha gente le diría que está loco Pero que debe hacerlo, ya que a las chicas le gustan los hombres temerarios Una vez en casa Lisa le cuenta a sus padres lo que Bart quiere hacer Homero lo manda para su habitación, ya que tiene prohibido salir Pero Bart le responde que cuando se distraigan, él irá al desfiladero Lo que lo hace llorar Mars le dice que es su padre que debe hablar con él Pasa a verlo a su habitación Le pide que le prometa que no hará ese salto Bart le dice que lo quiere mucho y que nunca lo hará Pero en ese momento se sale Por otro lado sus amigos y compañeros ya lo estaban esperando Cuando en eso lo ven llegar de forma gloriosa A la par Homero se da cuenta que su hijo ha escapado El Bart sube a la cima de la montaña Cuando se disponía a saltar, el buen Homero lo atrapa Eso lo enoja Pero su viejo le dice que él hará su salto Para que vea lo que se siente que un miembro de la familia arriesgue su vida Bart lo detiene y le dice que no lo hará Que tampoco lo haga él Aunque en ese momento sin querer baja en la montaña El épico momento de Homero ha llegado Quien está a punto de lograrlo Pero al puro pedo Desafortunadamente no llega al otro lado Y con él siendo rescatado por los servicios de emergencia Y enseñándonos que no debemos hacer nada peligroso Termina esta interesante historia Y así termina este capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!